Hola chicos, hoy les voy a contar historias que me pasaron mientras juego este obvi. Espero que les guste el video. Y comencemos. Una vez estuve en la casa de mi abuela con mis padres y tíos porque le estábamos ayudando a tirar lo que no servía. Por ejemplo, un colchón con ochos no tan grandes. Pero en la casa de mi abuela tenía una escalera que a veces se caía. La escalera llevaba al techo, no tenía barras para que no nos caigamos. Y mi prima de cinco años se subió al techo. Hay que aclarar que yo tenía siete años en ese día. Cuando mi prima de cinco años se subió al techo. Pero primero le voy a mandar un saludo a esta personita. Saludito. Sigamos. Bueno, sigamos. Mi prima se tropezó con una piedra y se cayó en el colchón y se cayó bien pero se golpeó la cabeza y le sangró un poco la cabeza. Eso es todo, sigamos con otra historia. Un día de clase yo estoy en 4C y cuando la señora estaba explicando algo y a mí se me cayó un lápiz y cuando veo donde cayó la señora dijo. Brienne presta atención y yo estaba por quemar la casa de la profe. Otro día estaba en clase y la maestra estaba otra vez explicando y un compañero me dijo si sabía hacer hojas para un minilibro. Yo le dije que si sabía y me dio la hoja y el libro para hacer el libro. Y la señora lo vio y pensó que estábamos hablando. Por la hoja y me quito el libro y la hoja. Otra vez quise quemar a la maestra. Una vez yo estaba en la casa de un amigo y era de noche pero eran las 7 de la tarde pero como era inverno se veía de noche. Y mi mamá y la mamá de mi amigo estaban hablando afuera. Y la casa era de dos pisos y dimos por la ventana y dimos un señor que nos estaba viendo. Y nos asustamos mucho. Alerta. Las siguientes historias son inventadas para entretener más. Mi mamá nunca me dejaba ir a la casa de mi abuela. Pero un día mi mamá murió y mi tía no me quería entonces me mudé a la casa de mi abuela. Yo siempre pensé que mis abuelos eran aterradores porque mi mamá nunca me dejaba ir nunca. Cuando nací mi mamá salió lo más rápido que pudo para que mis abuelos no me carguen. Pero cuando entré a la casa mis abuelos me recibieron muy bien y mi abuelo me regaló un peluche de osito. Y pensé que mi mamá estaba exagerado. Después de eso mi abuela me presentó mi habitación y me encantó. Y cuando estaba a desempacar mi abuela me llamó para tomar la merienda. Chocolatada con galletitas. Para mí era un sueño. Y mi abuela me preguntó si le gustaba. Y yo le dije que sí. Y mi abuela me llevó al parque y me divertí mucho. Y vi unos niños diciendo cosa pero yo no escuché lo que siguieron. Después nos fuimos a casa nuevamente. Y mi abuelo preparada la cena. Mientras yo jugaba unas muñecas que me regalaron. Y mi abuela me dijo. Nunca subas al sótano. Yo le hice caso durante nueve años. Yo tenía seis años. Y cuando tenía quince años hice una fiesta y estábamos jugando verdad o reto. Yo escogí reto. Me retaron a subir el sótano. Yo le dije que no pero me dijeron cobarde. Yo acepté y fui. Y encontré a mis abuelos pero con ropa diferente y atados. Like para la parte dos.